56 minutos pasan de las 17 horas, o 4 minutos para las 18, como ustedes quieran interpretarlo. Bueno, seguimos en vivo en Matías a la tarde por la Timbón 96.9. Después de este bloque ponemos de vuelta la ventanita, así se quedan tranqui y evitamos quejas de, bueno, me corta el tema por la mitad, o sea, así, así que bueno, cuando corte este bloque, y antes que venga Daniel Barreiro al estudio, pasamos la ventanita completa, sin falta, aunque esté Daniel acá adentro. Este, bueno, vamos con títulos y algunos contenidos de San José ahora. FFSP preocupada por el CAC de enfermeros. Evidentemente estamos hablando de gremiales, FFSP, preocupadas, preocupada por CAC de enfermeros. Muy bien, dirigentes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública se reunieron en la mañana de este jueves con el director del hospital, Dr. Federico Guzomano. Javier Acosta, secretario para el Interior de la Federación, dijo que una de las principales preocupaciones del gremio radica en la falta de enfermeros. Según lo que nos decía el propio director, faltan por lo menos 32 enfermeros, comentó Acosta al respeto. Muy bien, vamos a otro tema. Hospital busca, hospital busca realizar cirugía traumatológica. Repito, hospital busca realizar cirugía traumatológicas. El Rotary Club San José realizó este jueves la presentación de la cena a beneficio del Hospital de San José que se llevará a cabo el próximo viernes 10 de agosto. De acuerdo a lo informado por el presidente de la Rueda Margarata, Ignacio Sánchez, será en la chacra de la asociación médica a partir de las 21 horas. El ticket tiene un valor de mil pesos. Los interesados pueden adquirir los mismos en comercios tales como Prolimpio, Stablo y Cambio San José, entre otros, o dirigiéndose directamente tanto a los integrantes del Rotary como de la Comisión de Apoyo al Centro Asistencial. El director del nosocomio, Dr. Federico Buzomano, dijo que uno de los posibles destinos de lo recaudado es la adquisición de instrumental traumatológico. Buzomano indicó que la idea es que en el hospital se puedan llevar a cabo cirugías traumatológicas, pero los materiales son muy caros. Por eso vemos en esta actividad la posibilidad de contar con recursos para poder comprar al menos parte de lo que se necesita, comentó. Asimismo, señaló que otra opción sobre la mesa es la de derivar los fondos obtenidos a las obras de construcción de una sala para pacientes con patologías psiquiátricas es algo que también es muy necesario y que esperamos poder concretar a la brevedad, indicó el director. Muy bien, lo vamos a estar difundiendo la próxima semana porque esta actividad a beneficio del hospital que busca realizar cirugía traumatológica va a ser el próximo viernes 10 de agosto una cena a beneficio del hospital con la entrada de ticket de mil pesos. Vamos a otro tema. Bordaderi, o sea, Pedro Bordaderi, senador del Partido Colorado, adhirió a Quiero Vivir Sin Miedo. Según encuestas de opción, es probable que el líder de Alianza Nacional alcance las firmas para el plebiscito. El senador Pedro Bordaderi del Partido Colorado firmó ayer miércoles 31 de julio la papeleta para someter a plebiscito la reforma constitucional propuesta por Jorge Larañaga. Bordaderi dijo en rueda de prensa que tomó la decisión a título personal porque el Partido Colorado no ha adoptado oposición y ya pasó mucho tiempo desde que se lanzó la campaña el 23 de mayo de este año. Opinó que le parece bueno que sea el pueblo votando al que decida y recordó que él pasó por una instancia similar a la del senador Larañaga cuando en 2014 impulsó la reforma para bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años. Cosa que no, obviamente, pasó lo que tenía que pasar. Perdió, se perdió la posibilidad de que eso se concrete realidad. Bueno, seguimos. Rapiñan en una farmacia de la Ciudad de Libertad. Rapiñan una farmacia en la Ciudad de Libertad. Tres rapiñas acontecieron en el departamento, dos de ella en Ciudad de Plata y la restante en Libertad. En esta última localidad, una financiera fue la visitada por un delincuente. El sujeto ingresó con un arma de fuego y, mediante amenazas, exigió la entrega de la recaudación dándose a la fuga. El caso fue denunciado en dependencia del sesional séptima, cuyo personal trabaja para aclarar el episodio. Vamos a otro tema. Otro herido de arma de fuego en Ciudad de Plata. Otro sujeto resultó herido de arma de fuego en la localidad de Ciudad de Plata. Aconteció en la tarde de este miércoles. Personal de sesional décima tomó conocimiento del hecho al ser convocado desde un centro asistencial de la zona. El individuo de 20 años de edad resultó con orificio de entrada en hipogastrio compatible con balas sin orificio de salida. Aunque no radicó denuncia, el caso está bajo la órbita del área de investigaciones de la División Territorial 2. Verges. Adhiero a la postura de conciliación. Verges. O sacerete Verges. Adhiero a la postura de conciliación, dice el título de San José ahora. La directora general de Cultura de la Intendencia, Celete Verges, adhirió con su firma a la campaña de apoyo al espacio cultural Ignacio Pino que sus responsables llevan adelante en el marco del diferendo que mantienen con la Comisión de Patrimonio. Verges dijo que lo hizo a título personal, pero sin desconocer que es la rúbrica de una integrante del gabinete departamental al que responde. La intencionalidad que tuvo mi firma fue también la de apoyar la mediación que ha hecho siempre el intendente que ha estado en permanente contacto con el espacio cultural Ignacio Pino y respaldar la cultura en general, expresó. Muy bien. En deporte, River ganó. Bueno, esto ya lo leímos el otro día. Así que alguna otra noticia. FT y L definió cortar extra a partir de lunes. FT y L definió cortar extra a partir de lunes. La Asamblea de la Federación de Trabajadores de la Industria Latia rechazó la cláusula de paz a tres años que pretende fijar la industria para renovar el convenio colectivo y aprobó el corte de horas etras en el sector desde el próximo lunes. También se realizarán pagos de una hora a partir de la semana que viene. Por su parte, Conaprolev divulgó un comunicado donde considera inexplicable el conflicto y reclamó por una solución impostergable. Muy bien. Maragatas fueron terceras en Mundial de Aeróbica. Maragatas fueron terceras en Mundial de Aeróbica. Las maragatas Romina Florio, Federica Florio y Cintia Velázquez fueron terceras en la categoría Aerodance, señor trío del Mundial de Aeróbica que se disputó en Poenis, Estados Unidos. En el final compitieron con los tríos conformados por Link, Clayton y Lapton de Australia y Chisides, Roile y Fushihara, también de ese país. Horazante Núñez había apresado en Facebook su beneplácito por haber alcanzado la instancia definitoria de la categoría. Explotamos de emoción porque después de tantos años nuestro país logre un merecido podio manifiesto. Muy bien, felicitaciones a la profesora Ana Núñez. Y bueno, cuando venga a Uruguay y cuando pueda la vamos a tener aquí en la Timbón 96.9 en Matías a la tarde. Bueno, a ver qué más queda. Adeón pidió acelerar llamado a Colombo. Adeón pidió acelerar llamado a Colombo. La directiva de Adeón solicitó a la Junta Departamental que acelere las tratativas tendientes a llamar a Sala a la alcaldesa de Ciudad de Plata, Laura Colombo. La conducción del gremio fue recibida en la noche de este martes por las Comisiones de Legislación y Derechos Humanos del Deliberativo Comunal y en ese marco fomuló el petitorio. La instancia tuvo como cometido actualizar a los EIL la situación de conflicto que el sindicato mantiene con el municipio y en particular con su titular. Muy bien, en política no necesito ninguna norma para hacerlo. A ver, ¿de qué se trata? Ah, sí, lo de la hotería del parque. El intendente José Luis Falero dijo que la donación de adoquines y piedras al concesionario de la hostería del parque para las obras de remodelación del establecimiento se basó en el hecho de que fueron destinados a un bien municipal. El pasado lunes, el presidente de la Junta Departamental, Gastón Camí, preguntó al Ejecutivo en qué norma se había basado para hacer el aporte luego de que se le confirmara que él mismo se había efectuado. No necesito ninguna norma para hacerlo, es algo que estaba copiado y que nos pareció oportuno aportarlo para un bien que es nuestro. No es que se le haya donado a un privado, expresó el intendente. Muy bien. Bueno, tal como estaba previsto el Comité Departamental de Emergencia y los municipios locales recibieron una donación de herramientas materiales para mejorar su capacidad de respuesta ante diferentes sinietros. El dato se concretó en el marco del encuentro del encuentro que los comités del área metropolitana llevaron a cabo entre martes y miércoles en la hostería del parque. El titular del Sistema Nacional de Emergencia, SINAE, Fernando Traversa, dijo que con el aporte el organismo pretendió retribuir el buen desempeño que ha tenido el comité, así como también el trabajo recientemente realizado de actualización de su protocolo de actuación. Muy bien, muy bien. Licencia de conducir online desde luna. A ver, ¿cuándo es? Desde lunes 5 de agosto. Licencia de conducir online desde lunes. Desde el próximo lunes, la licencia de conducir podrá comenzar a tramitarse a través del sitio web de la Intendencia. Según lo informado por el director de tránsito, Marcos Reyes, será tanto para quienes desean obtenerla por primera vez como para quienes deben renovarla. Reyes indicó que la idea es permitirle al usuario generar el número de expendientes desde su casa desde su casa, no sé quién vino. Bueno, ahora lo miramos por la cámara si fue Sofía o fue Daniel. Decía, Reyes indicó que la idea es permitirle al usuario generar el número de expendientes desde su casa para luego ir a abandonar el costo correspondiente a cualquier red de pagos. Y vamos terminando con San José Ahora. Bueno, cerramos con San José Ahora. Para leer más información y leer completo los contenidos tienen que ingresar en sanjoseahora.com.uy Repito, sanjoseahora.com.uy Repito una vez más, sanjoseahora.com.uy 18 o 12 minutos, vamos con la ventanita y a la vuelta seguramente estemos con Daniel Barreiro. Vamos arriba con todo. Matías a la tarde, Polatimbo 96.9 FM Timbo2.blocepo.com y por TuneIn estamos en Timbo FM. La ventanita y volvemos con Daniel Barreiro. ¡Suscríbete al canal!